¿Qué quieren estas niñas? ¡Mujería! ¿Qué quieren sus familiares? ¡Mujería! El pueblo de San Lorenzo, en el municipio de Chimalhuacán, ha iniciado una campaña para encontrar a Giselle Garrido Cruz, una niña de 11 años que desapareció la mañana del sábado mientras esperaba a su papá en la parada del camión. Yo trabajo en una combi de servicio público. Ella quería irse a dar una vuelta conmigo, siempre lo hacía. Se daba una o dos vueltas y ya la llevaba yo a la casa. Entonces yo llegaba, salí de mi base hacia Metro Galatao y ella me iba a esperar supuestamente de los semáforos de San Lorenzo, se iba a venir caminando un poquito en lo que yo llegaba por ella. Giselle salió de un café internet en el pueblo de San Lorenzo. Por mensaje pidió a su mamá que avisara a su papá que lo vería en el semáforo ubicado en el cruce de la Avenida Central y la calle Benito Juárez. Pero Giselle nunca llegó a este punto. Esa misma tarde, sus padres levantaron un reporte por desaparición ante la Fiscalía del Estado de México. Se levantó un alerta Odisea en la entidad y una alerta Amber a nivel nacional para localizarla. En redes sociales, los vecinos y familiares de la menor han lanzado convocatorias para salir a las calles y entregar volantes con la fotografía de Giselle. Incluso realizaron una marcha el domingo. Pero a tres días de su desaparición, no hay respuestas. Los padres de Giselle Garrido aseguran que al pedir ayuda a la Policía Municipal de Chimalhuacán, les dijeron que los videos de las cámaras de seguridad en ese punto no funcionan. Por lo que sería imposible ver quién se la llevó. Entreguenmela, yo no voy a hacer nada. Si saben mi domicilio o de dónde la tomaron, por favor, regrésenmela. Yo no voy a hacer nada. Lo único que quiero es que mi hija esté conmigo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!